A mano arriba, a mano arriba, a mano arriba Tú pa' los boliches y no es pa' la emisora Por detrás, por detrás, por detrás Pa' que mueva cadera, que suelte cintura Que baile la nena que sabe que está buena Pa' que mueva cadera, que suelte cintura Que baile la nena que sabe que está buena Ella lo que pide La que mueva cadera, que suelte cintura Pane, 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 pane. Es un party, por debajo del agua. Pane, búscale, preparada. Pane, vale, ruido como puso en el agua. Como puso en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre que pasa me guiña, dulce como pilla. Es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua ¿Quieres bailar? ¿Cómo grande? Mueve la cola ¿Quieres bailar? ¿Cómo grande? Mueve la cola Y te conozco que la marcho No le sonríes que ya la estamos pasando Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Esto es colectivo en la ficción Soy una estrella pero no soy patrición Esto es un party, te debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin guía Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party, te debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua ¿Quieres bailar? ¿Cómo grande? Mueve la cola ¿Quieres bailar? ¿Cómo grande? Mueve la cola Porque te frisa Sé que de ver me te eriza Yo quiero y que me rea Mato quiere misa Llegan los que en el perreo te hipnotizan A darte fuerte, pam, pam, mi paliza Como dije, pam, pam, mi paliza Dale, pudo, 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 No te hagas la que no me conocen Tú sabes que yo soy en el perro y no es que no sé Que me peguen lo que piden, lo que piden Pa' arriba y pa' bajo, pa' arriba y pa' bajo Pa' arriba y pa' bajo, pa' arriba y pa' bajo Quédate duro pero duro, duro Pa' arriba y pa' bajo, pa' arriba y pa' bajo De guayos por alante o por acá te da lo mismo Cerrate pa' taca-raca-taca Cerrate pa' taca-raca-taca Cerrate pa' taca-raca-taca Cerrate pa' taca-raca-taca Oye, sin discusión, el que pone a mover la cuerpo Tarde o temprano Voy a salirme con la misma Y todo va a ser testigo Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido Mi fe te tiene confundido Ya te tengo sudando frío Quédate con ella pero te va de aquí conmigo Ah, esa cara me pone a maldificar Me descontrola, me pongo a visitar Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te doy mi pareja y tenga pa' llevar Te prometo que no te vas a olvidar Deja' loca, deja' loca Yo te prometo esto Esta noche a la comer y en volumen por dueto Cuando me miras a los ojos yo me desconecto No tengo amor secreto Sabes que me pone el corazón inquieto No, sí Vamos a ver quién de los dos ganas No quiero tu amor pero dime que me amas Vivir esta noche no me dejes con las ganas Quiero despertarme en los dos callos mañana Tócame, vente acertando y siéntame Tú me estás acostando a enterarte Que me pones maléfica, estoy antéutica Sobe baby Tócame, vente acertando y siéntame Tú me estás acostando a enterarte Que me pones maléfica, estoy antéutica Ah, esa cara me pone maléfica Me descontrola, me pongo a visitar Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te duermo para que tengas pasión Te prometo que no te vas a olvidar Déjalo acá, déjalo acá Como dije, papá, iba a vivir Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Y callo Vamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Vamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Aquí llegó tu tibudón Aquí llegó tu tibudón Ando, bye A mí me dijeron que te gusta el guayeteo El que te perree tiene que pasarte el dedo Porque tú te viste así Como se te make el party Que es un gistrín, bebé Mamita, tú te vas a querer Si te notas, no se libra la preta A mí me gusta lo que yo veo de frente Te ves tan chulita, sexy y diferente Cuánto Ya veo que en safarera Que en ningún local Para que hay cosas que te pongan No por la carretera No verán, no verán, no verán No veo que en safarera Que en ningún local Para que hay cosas que te pongan No por la carretera A mí me gusta, no verán, no verán, no verán ¿Qué falta de respeto, mami? ¿Cómo te atreves a venir sin partir? Saliste puesta pa' mí, yo ni pensaba que venía dormido Y nos dedijan, juntas con acendillas, y tu pala lo dejo sin ir hacia arrodillarte ¿Cómo te atreves, mami? A venir sin partir Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Aquí llega tu tiburón Morena, a ti te encanta la rumba, nene zumba Tú lo que quieres es una tunda, si eres bravo no se funda Nene zumba, nene zumba, nene zumba Buenas noches con manche con su compa El que le va a darle ray, model mental Yo solo vine a decirle que como usted ya no hay, cuando lo quieres Arranco con un chiqui con un par de lobas Tu guacha plancha el piso cuando escucha el no va Siempre corte cajito, no compro con moda Por todas mismas balan, vos venís y te robas No bajo ni con patas, ya sabés quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el orto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me tiquito en su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tap, tam, 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 tamo chelo Las pibitas me llaman, tamo chelo Me tiquito en su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tap, tap, tamo chelo Para par', para dinero, mandale cumbia pa los touros Esto va pa' los turros y la gata fina Esta noche se pica en la clandestina Los quiero a todos los pibes cantina Y que levanten bien la mano los que se bancan la gira No tomo chandome sino el Federico Todos los pibitos fumando del rico Toda esa bandida quiere darme un pico Por allá el machimbre parece milico Sabe que la ropa es de gin Esa pussy killin Porque soy el team por ley Dime la ropa toda la noche en el ping Mamón, para ti no tienes que ser tan esquina No la probé, eh, 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 eh Entre la pared, eh, 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 eh Me pasó por el lado, pero no la vi Me dicen la mala, mala, malo di Yo no sé si es de bello o es de tatuí Solo yo sé que quiere pipí Primero baila, trabaja en bingo, cobra por paypal Le gusta la lienda, le gusta el chacal La vida es buena, no me eches la sala Capo con sorda y en el capital Me la robé, eh, 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 eh Entre la pared, eh, 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 eh Me la robé, eh, 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 eh Entre la pared, eh, 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 eh Amapino Fransol, ese tapo con sol Romulo baby con el pantano de de re Dezaga, saca, 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 sou Dezaga, saca, 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 sou La verdad era que no te la puedo hacer. Me la robé, eh, 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 eh. Contra la pared, eh, 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 eh. Me la robé, eh, 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 eh. Contra la pared, eh, 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 eh. OK. Temos tirando como que se hace. Abrazo, D-D-DJ, no, ni, 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 ni.